¡Suscríbete al canal! Juntamos las manos y ahora extendemos los brazos. ¡Basta, guardia! ¡Pojo los músculos con fuerza! Relajamos los brazos. Los extendemos de nuevo. ¡Basta, guardia! ¡Minutos bíceps! Giramos las muñecas superiores. Sujetamos nuestra muñeca izquierda. Llevamos una pierna hacia adelante y cara susta. ¿Puedes con esto? Cambiamos de muñeca. Adelantamos la otra pierna. ¡Cara susta! ¡Basgual, sí! Ahora, unos saltitos. Y con el pie derecho, patada baja, patada baja, patada baja. ¡Cállate ahí! Pasamos al pie izquierdo. Patada baja, patada baja, patada baja. ¡Patada! Levantamos los cuatro brazos bien alto. ¡Desarme! Arriba otra vez. ¡Desarme! Hacia la derecha, desarme. Hacia la izquierda, desarme. Extendemos los brazos superiores. Cruzamos los inferiores. Los alzamos bien altos. ¡Tajo cruzado! ¡Es super eficaz! Una vez más, con mirada penetrante, brazos arriba, tajo cruzado. ¡Bum! ¡Qué fuerte! Apretamos los puños, lanzamos puñetazos al aire. ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Pum, pum, pum! En todas las direcciones. Sin parar, mil puñetazos en dos segundos. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Tú sí que vales! Y el golpe final. Puño dinámico. ¡Me he dejado confundido! Colocamos los brazos superiores detrás. Juntamos los puños inferiores. Apretamos. ¡Fuerza bruta! ¡Toma un caramelo! ¡Sacamos músculos! ¡Malas aún! ¡Fuerza bruta! ¡Machapausa de atracción! ¡No paréis! Ahora hacia la derecha, fuerza bruta. Y hacia la izquierda, fuerza bruta. ¡Qué nivel! Miramos al frente de nuevo. ¡Fuerza bruta! Con actitud impasible, fuerza bruta. ¡Músculos Gigamux! ¡Perfecto! Ya podéis hacerle frente a este día con toda la fuerza Pokémon del mundo.